En el Estado de México se resaltó una balacera en Cautitlán, Iscali, por un enfrentamiento entre grupos antagónicos que se disputan el control de un tiangui sobre ruedas. Los comerciantes corrieron para ponerse a salvo, una persona murió y otra resultó herida de gravedad por disparos de arma de fuego. ¡A la caminita! ¡A la caminita! ¡Vámonos a correr, barba! ¡Vámonos, déjala! ¡Deja a su madre!